Buenos días amigos, hoy domingo y he estado pensando, ¿tú crees que un funcionario público corrupto pueda llegar a salvarse? Le llaman corrupto, pero al final son ladrones porque extraen dinero que no es de ellos. ¿De dónde viene la palabra saqueo o saquear o sustraer, robar, arrasar con todo? En Lucas 19 encontramos la historia de saqueo, saqueo un republicano o cobrador de impuestos. La Biblia enmarca que es pecador y obviamente el pecado de él era que se quedaba parte de los impuestos. También enmarca que era un hombre rico y para ser un hombre rico me imagino tenía otros negocios y pudo hacer crecer su fortuna. Pero saqueo mostró primero una necesidad y una actitud de buscar al Salvador. Él subió a un árbol, a pesar de ser pequeñito y no lo miraba por la multitud que estaba rodeando a Jesús, no alcanzaba a verlo. Se subió a un árbol y entonces pudo ver a Jesús. Pero lo más importante es que Jesús lo volteó a ver a él y lo invitó a morar con él. Entonces entró un arrepentimiento en saqueo y dijo que al que había defraudado le iba a devolver cuatro veces más. ¿Y crees tú que esa fue la salvación de saqueo? Bueno, saqueo, Jesús dijo, hoy ha venido a esta casa la salvación y saqueo logró salvarse. ¿Nuestros funcionarios públicos estarán dispuestos a devolver cuatro veces más lo que se han robado? Yo creo que al final con que lo devuelvan una vez se podrán salvar lo que a saqueo lo salvó fue esa actitud y ese arrepentimiento de querer encontrarse con el Señor Jesús. Saludos, amigos.